Rusia rebaja sus objetivos militares en Ucrania y anuncia que se centrará ahora en Donbass, la región al este de Ucrania, que comprende los territorios separatistas de Donetsk y Lugansk. Aunque el ejército ruso no descarta atacar urbes como Kiev o Kharkov, bombardeadas desde hace semanas. Ambos bandos informan este viernes de ganancias en el terreno. Las fuerzas ucranianas aseguran que avanzan en el frente de Kiev. De acuerdo con el Ministerio de Defensa británico, Ucrania ha vuelto a ocupar ciudades y posiciones defensivas hasta 35 kilómetros al este de la capital. El Ministerio de Defensa ruso utiliza imágenes como estas para promocionar su presunto éxito en el campo de batalla. Las fuerzas rusas atacaron exitosamente con misiles de corto alcance las bases ucranianas donde se entrenan los mercenarios extranjeros. Según el Kremlin, las tropas rusas destruyeron además uno de los depósitos de combustible más importantes del ejército ucraniano en Kalinivka, cerca de Kiev. Ninguna de estas informaciones pudo ser verificada. Una vez más, el fuego del combate azota a la población civil, como en Yasnoorodka, un pueblo a 50 kilómetros al oeste de Kiev. Puedes ver lo que pasó aquí. Allí murieron aldeanos y allí nuestros soldados. Hubo combates. Los observadores dicen que es imposible decir exactamente cuántos civiles han muerto desde que comenzó la guerra. Al menos 1.035 civiles han muerto y al menos 1.650 han resultado heridos. Digo al menos porque aún no tenemos el cuadro completo. Por primera vez, desde principios de marzo, el Estado Mayor ruso da cifras de bajas del ejército. Desgraciadamente, hubo bajas entre nuestros camaradas durante la operación especial. Hasta la fecha, 1.351 hombres han muerto. 3.825 resultaron heridos. También, según Moscú, del lado ucraniano cayeron 14.000 soldados y otros 16.000 resultaron heridos. Estas cifras tampoco pudieron ser verificadas de forma independiente. Mientras tanto, Putin acusa a Occidente de querer destruir la cultura de su país. Tchaikovsky, Sostakovich, Rachmaninoff han desaparecido de los carteles de los conciertos. Los autores rusos y sus libros también están prohibidos. La última vez que se destruyó literatura indeseada en una campaña tan masiva fue hace casi 90 años a manos de los nazis en Alemania. Varios artistas rusos cercanos al Kremlin vieron canceladas sus apariciones programadas en la Unión Europea y Estados Unidos tras el ataque ruso contra Ucrania. Pero muchos también han abandonado Rusia o se han retirado de la escena pública por no apoyar la guerra de Putin. Y desde Moldavia conectamos ahora con el periodista Ricardo Marquina, experto en Europa del Este. Ricardo, el Estado Mayor ruso asegura que concentrará su ofensiva ahora en el este de Ucrania para, como ellos dicen, liberar la región de Donbass. ¿Cómo se puede interpretar esta estrategia? Hola, saludos. Bueno, pues lo podemos interpretar desde su punto de vista. Esto es, ellos habrían avanzado en varios puntos de la Ucrania central y ahora retomarían lo que fue siempre su primera intención, para lo que votó, por cierto, la Duma del Estado ruso. Y la segunda interpretación es que fueron a por todas, les salió mal. Y ahora tienen que retroceder a la posición inicial y decir que desde el principio la intención primera fue solo recuperar o hacerse con Lugansk y con Donbass. De cualquiera de las maneras, recordemos que no existirá en eso. La Duma del Parlamento ruso votó por utilizar las fuerzas del ejército ruso en Lugansk y en Donbass, lo que conocemos como Donbass, pero en ningún caso se votó por una acción militar a gran escala. Quizás ahora que las fuerzas rusas parecen no avanzar todo lo que hubiesen deseado desde un principio, pues es un paso atrás, se podría entender como un paso atrás para intentar salvar la cara, de cara sobre todo al público interno. Ricardo, sin embargo, ambos bandos anuncian hoy avances en el terreno y ambos además tienen la mirada puesta o siguen con la mirada puesta en Kiev. Rusia no descarta nuevos ataques contra esa ciudad y Ucrania dice que logra pequeños contraataques alrededor de Kiev. ¿Cuál es la situación en la capital ucraniana? Bueno, pues la situación es que el ejército ruso sigue casi cercando la ciudad y que no entran dentro porque saben que es una batalla que no podrían ganar uno sin destrozar una ciudad que ellos dicen que es el centro de su cultura. Por ejemplo, ahí está el monasterio de las Cuevas donde nace la ortodoxia que tanto reivindica a Putin. Y dos, esto es un juego de propaganda. Los dos bandos van a decir que están avanzando, que están ganando la guerra, pero saber que lo que está pasando es muy complicado. Evidentemente, Rusia no puede entrar en Kharkov y en Kiev sin pagar un altísimo precio, por lo cual es de entender que quizás se guardan eso como una última alternativa. Como tú dices, la situación es delicada. La OTAN reafirmó su intención además de apoyar al ejército ucraniano con más armas. ¿Cuáles son las reacciones del gobierno ucraniano al respecto? Bueno, el gobierno ucraniano dice que quiere esas armas, dice que quiere más, especialmente quiere aviones de combate. Y el ejército ruso va a decir lo que ha dicho siempre, que es que esas armas serán objetivo prioritario de los ataques rusos porque los considera como una acción de guerra. Lo de hoy con Biden en Polonia es un gesto sobre todo simbólico. Esas armas todavía no están llegando de la manera que el ejército ucraniano quisiera, sobre todo armas de precisión y sobre todo armas anticarro y sobre todo aviación. Algo que parece que de momento no va a llegar, la aviación me refiero, con lo cual de momento son todo palabras o al menos es lo que sabemos. No sabemos, no tenemos información de que esas armas estén llegando realmente a manos del ejército ucraniano. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias Ricardo Marquina en Moldavia. A ustedes. A ustedes.